En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus malas intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada. Levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego le dijo. Yo les pregunto. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mar? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Sin duda que Cristo, que es Señor de la ley, que vino no a abolirla, pero sí a buscar que se le diera pleno cumplimiento, está siempre dispuesto a obrar el bien, sobre todo cuando se trata de asistir al prójimo en cualquiera de sus necesidades. Y aunque sea sábado, y aunque el respeto del sábado prohibiera cualquier acción extraordinaria, Él obra la sanación de ese hombre que llevaba tiempo tenía una mano paralizada. Porque se da cuenta, y es lo que les expone a los fariseos y escribas, de que hacer el bien, cuidar la vida y devolverla en plenitud, está por encima del respeto del sábado. Y con el don del discernimiento, también nosotros sepamos anteponer el ejercicio de la caridad, especialmente cuando se trata del bien de los más débiles, por sobre cualquier otro fariseísmo legalista. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.